Del chaleco Aquí tenemos la 1911 Que es una pistola que me parece muy bonita Muy estética, así compacta Y aquí tenemos el lobo alfa Muy buenas gente, es un nuevo vídeo de una nueva guía más de Far Cry 6 Estamos aquí en la instrujencia de esta semana Muy fresquita, me ha gustado, me ha gustado Lo que han puesto en la descripción, mi canal de Twitch Para que me podáis seguir allí y ver mis directos Esta vez han puesto un arma principal de un pack de pago El pack de Wolves Está bastante chulo, os voy a enseñar cuál es el pack para que lo veáis en detalle Pues nos han puesto justo el francotirador Que es el arma principal Lobo alfa Este francotirador tenemos uno parecido Que es el de Eva, ahora también os lo enseño Que nos lo dirán en otra insurgencia, una insurgencia pasada Y este francotirador va muy bien Lo primero que voy a hacer es poner un silenciador Como sabéis, a mí me encantan los francotiradores Pero que tienen que tener silenciador Que si no, no me molan El tema de skin con esta textura de fibra de carbono En negro, aquí la V Está muy guapo Tiene un cargador bastante grande Incluso si le pones una mejora de cargador Sube hasta las 10 balas o incluso más Ahora mismo de memoria no me acuerdo Pero tiene 180 disparos por minuto ¿Qué significa esto chicos? Que es semi-automático, ¿vale? Lo único malo Esto, modificaciones Solo le puedes añadir una modificación Además de la de aumento de daño Otra cosa que también han metido es el chaleco De Wolf de Walker Va a juego con las gafas Que conseguimos la semana pasada Con las gafas de Splinter Cell Ahora lo veréis Todo equipado Queda muy bacano Queda muy chulo Y también nos han puesto La 19-11 La pistola mítica Versión libertad Vamos aquí a hablar con Lola Pero antes de nada chicos Por desgracia Nos siguen poniendo recompensas Para mi opinión malas Que en este caso es el lanzagranadas Donante de órganos Ya nos han dado un lanzagranadas Parecido a este también en el juego Que es el lanzagranadas único Este de aquí Que es idéntico, ¿vale? Es lo mismo Mirad Es muy parecido Al de la recompensa de esta semana Es muy similar Y que trae Mejora el daño de arma Contra enemigos Con poca salud Nos trae ahí Bombas PEM Granadas PEM Y mira Reflex Ya sabéis Para la colección Ni lo voy a usar Lo voy a coger para la colección Vamos lo primero A hablar con Lola Y a comprar Las joyitas Que nos trae esta semana Mercado Negro ¿Vale? Tenemos aquí Lobo Alfa Lo compramos Y tenemos la 1911 Personalizada de libertad Pistolita muy buena También la he utilizado poco Pero ahora con la pistola de libertad Supongo que la utilice un poco más Ya que trae mejora de daño de arma Y no me llega Ahora me llegará Cuando una vez que termine De hacer la insurgencia Aquí tenemos Chaleco de Wolf De Walker ¿Vale? Y también tenemos El pack completo Del electricista ¿Ok? Tenemos aquí El casco Los guantes Las botas El chaleco Y el pantalón Y de otros Tenemos Este amuleto De Nomo De Nomo assassino Y tenemos por aquí Timón de pirata También los compraremos Para meterlos a la colección Luego tenemos aquí Tesoro enterrado Que sería Para adorno de salpicadero Para los vehículos Que tampoco me interesa mucho Vamos a ir a completar La insurgencia de semana Matando a Chercherroca Yo creo que se dirá ¿No? Chercherroca Vamos a ver donde se encuentra Perfecto Vamos a hacer aquí Un salto aéreo Un salto aéreo bien bacano Y vamos a ir a matarla Y luego volveremos Y mejoraré las armas ¿Vale? Quiero matarla más que nada Para poder comprar el chaleco Y ya hacerlo todo de golpe Empecemos Tranquilo hombre Listo Lo más importante Es que llevas puestas Las chanclas Literal Todo lo demás Importa una basura Las chanclas Es lo más importante De este juego No, de verdad Que llevo con ellas Desde el principio del juego Me las habré quitado Una o dos veces solo Insurgencia aplastada Ahí tenemos Donante de órgano Las 1250 monedas Que me van a permitir Comprar el chaleco Otras 150 monedas adicionales Aquí Vamos a hablar con Lola Para comprar el chaleco Y también vamos a ir A modificar las armas Y dejarlas a punto Mercado negro Ok Chaleco Nomo Tal Vale Esto aquí lo demás Ya lo compraré luego Tendré que hacer Misiones De Lola Las operaciones especiales Para comprar Lo que vendría siendo El pack completo De electricista Vámonos primero Con la pistola Vale Vamos con la 1911 Aquí la tenemos Que raro Nos la ponen en pistola Normal No nos la ponen En pistolas modificadas Interesante Vale Como siempre Chicos Mira es más En este caso Voy a poner silenciador El cilíndrico grande ¿Por qué? Porque me gusta más estéticamente ¿Vale? Lo único de diferencia Entre estos dos Es que este se sobrecalienta rápido Pero bueno La función la cumplen en los dos Voy a poner este Voy a poner este de cilíndrico Porque me parece más estético Mira reflex Como siempre Mira de puntero láser Esto no tiene mucho misterio Gente Como no tengo pólvora Voy a poner aquí las mejoras Que tenga por aquí Mejora de las armas Disparos al cuerpo Lo que voy a hacer gente Es poner las modificaciones Que puedo ahora mismo Voy a hacer un pequeño break Y voy a ir a por pólvora El francotirador Que aquí lo tenemos Lobo alfa Que es idéntico a este Que este de aquí es el de Eva Es el mismo modelo Este francotirador también es muy bueno Nos lo dieron en su urgencia pasada Y lo tengo bastante chetado Si veis Tiene ahí daño máximo Y es semi-automático No utilizo tanto Porque me gusta más El manejo del loto blanco No sé lo que tiene este francotirador Que me encanta Y el manejo que tiene es brutal Y si no lo habéis conseguido en su momento Pues podéis aprovechar ahora Y conseguir este El de Lobo alfa Mejoras como siempre Munición perforante Silenciador La mira por 6 por 10 Que es la que más me gusta a mí No la cambio por nada Y lo que vendría siendo Mira inclinada No la voy a poner No la utilizo Puntero láser Por muy raro que parezca Inflige daño en armas adicionales A enemigos con poca salud Y aumento de De daño A enemigos que estén por debajo Aumenta más El daño Con esta habilidad Que con esta No tiene mucho sentido Porque simplemente Los enemigos están por debajo Pero si esta Hiciera más daño Eso sí que tendría sentido El juego funciona así Vamos a ponerle esta Amuleto A esta Le voy a poner el de Nomo Y por desgracia La pistola no le podemos poner Ningún tipo de amuleto Lo que voy a hacer ahora Gente Es equiparme Aquí la skin Del chaleco Ahí lo tenemos Queda muy bien Con las gafas de splinter Va muy a juego Guapísimo Mucha gente me pregunta Porque hay muchos jugadores nuevos Como cambiar simplemente El aspecto de la prenda Os explico En caso de pc Pulsáis a la f En caso de console El botón que ponga Inspeccionar Lo pulsáis Y aquí abajo Veis este ojito Este ojito con dos flechas Que pone apariencia Simplemente pinchas ahí Y podéis elegir la apariencia De otro objeto Pues ahora gente Voy a por pólvora Para poner las mejoras de daño A mis armas nuevas Si no sabéis Cómo conseguir pólvora Tenéis en la playlist De Far Cry 6 Un truco muy bueno En el mapa de cocodrilo Para conseguir pólvora Rápido y fácil Ya estoy aquí people Ya tengo las dos de pólvora Que me hacían falta Para poner las mejoras de daño Venimos al francotirador Le damos aquí Aumento de daño ¡Oh! Sube al máximo Aumenta al máximo ¡Wow! Pues sí que vale la pena Este francotirador No me lo esperaba Perfecto Mirad que amuleto conseguí Esta semana La singularidad Puse incluso una publicación En YouTube De cómo conseguirlo Se consigue en el En el tablón De bandidos Haciendo las misiones de bandidos Es cuestión de suerte Tenéis que estar haciéndolo Hasta que os salga Vamos a pistola 19-11 Aumento de daño ¡Mmm! Está bastante bien Déjame compararla Contra la de Desert Eagle Tiene más daño Que la de Desert Eagle Tiene más daño Que también Que la serenidad Que es la pistola Del regalo De Clara Lo único que La versión mejorada La única que la gana Es la de Desert Eagle Con esas mejoras Que le he puesto ahí Por el aumento de daño Pero ¡Wow! Me ha sorprendido Y mucho Sí señor Las dos armas De esta semana Valen mucho la pena Ya tengo equipadas aquí Las dos armas de semana Lobo Alpha Y la 19-11 Vamos a ir a probarlas Voy a equiparme aquí De paso La MP7 Que la conseguimos En la insurgencia pasada Que es esta de aquí Gente pues ya estamos aquí Donde la base FND Vamos a ver en detalle Ahora con la luz Aquí tenemos la 19-11 Que es una pistola Que me parece muy bonita Muy estética Así compacta Y aquí tenemos El Lobo Alpha El detalle En fibra de carbono Junto a lo rojo Está bastante chulo La víctima la puntería Horrible La pistola La 19-11 Va muy bien Me gusta muchísimo El como se maneja Como siempre Un tiro a la cabeza Y matas Pero eso pasa Con casi todas las pistolas El francotirador Lo tengo que probar Un poco más Vamos a matar A más gente A ver que tal va El francotirador En detalle Tenemos aquí Este punto de control Vamos a probar El francotirador Vamos a ver Empecemos con este De aquí Sencillo Recordad que Es semi-automático Si falláis una bala Tenéis otra Siete Para disparar Seguido Ok Y el otro ¿Dónde está? Bien Un francotirador Bueno Muy bueno Y semi-automático Pues amigos Aquí tenemos la insurgencia De esta semana Muy buen sabor de boca Me ha gustado mucho Lo que nos han dado Tanto el francotirador Como la pistola De 19-11 Son dos armas Muy buenas Muy recomendadas Sobre todo el francotirador Por el simple hecho De que Tiene daño máximo Y es semi-automático Con ocho balas En el cargador Sin ponerle Ningún tipo de mejora Y luego tenemos aquí La joyita La de 19-11 Una pistola muy clásica Muy utilizada En los videojuegos Con esta skin De libertad Que luego se la podéis cambiar Si queréis ¿Vale? Por ejemplo La de esta La de borracho de sangre También es bastante chula Que es una de las Armas que se consigue Como armas únicas Del juego Así que eso hermanos Dejadme un buen like Si os ha gustado este video Suscribíos al canal Para que todos A ver mis próximos videos Link en la descripción De mi canal de Twitch Que no se os olvide seguirme Nos vemos Un abrazo enorme Muchísimas gracias Chao Chao